Olympus 100-400, ¿lo vemos? Pues no sé vosotros, pero yo de luego tenía muchas ganas de verlo, porque realmente es una de las ópticas que ya veníamos conociendo un tiempo atrás y que de luego viene un poco a complementar la fantástica gama de cristales y de objetivos del sistema microcuado tercio y aunque sí que es cierto que esta distancia focal la conocíamos por otra marca, Panasonic ya tenía un 100-400, de hecho muchos usuarios quizá de Olympus por el tipo de distancia focal la cual es súper versátil y demás, pues habían comprado esta opción de Panasonic para sus cámaras Olympus pero creo que no deja de ser bastante interesante, sobre todo por el tema de estabilización que ahora os explicaré enseguida Lo primero que llama la atención, como suele ocurrir con todas las ópticas de Olympus es su excelente acabado en cuanto a construcción denota esa buena manera de hacer las cosas en cuanto a los acabados, a la forma que tiene de finalizar su producto y luego por supuesto, como no puede ser tampoco otra manera en óptica de microcuado tercios la ligereza del mismo, es decir, es un objetivo que se hace muy fácil de llevar hay que tener en cuenta que equivaldría a un 200-800 en la fotografía de 35mm de toda la vida y un teleobjetivo de estas características, cogerlo con una sola mano y con nuestra ligereza hace que sea una auténtica gozada de hecho, bueno, me habéis oído hablar en los últimos vídeos, en los directos que hemos hecho con la marca Olympus pues de la gran ventaja que tiene o que significa este tipo de equipos tan livianos y que bueno, pues se ha convertido un poco en el rey de la foto de naturaleza Olympus en general, o bueno, Olympus en particular, en general todo el sistema microcuado tercio y quizás sea por cosas como esta, que son objetivos muy bien pensados, muy pequeñitos y que se pueden transportar de manera muy fácil he querido traer la M1, la cámara tope de gama de M1 Mark III, me refiero la cámara tope de gama del fabricante la cámara profesional, podríamos llegar a decir, del fabricante y que bueno, pues hace que en esta fotografía de naturaleza sobre todo cuando queremos hacer ese tipo de fotografía de seguimiento ese tipo de fotografía de seguimiento de aves, me refiero o yo que sé, cualquier tipo de disciplina dentro de la fotografía de naturaleza es un cuerpo de cámara muy aceptado por muchos de vosotros y que de luego, bueno, pues hacía que los usuarios de Olympus quisieran tener el 100-400 insisto, podrían comprar esa versión de Panasonic esta la van a poder comprar encima a un precio más económico ya lo comento en este caso, son 1300€ precio oficial de salida de esta lente que la vais a tener disponible, nada, de que veáis este vídeo pues en unos pocos días, estarán ya en las tiendas y que de luego, pues os decía que para el que es usuario de Olympus de luego tenía mucha expectación porque querían aprovechar la doble estabilización es decir, el cuerpo está estabilizado de la cámara bueno, cualquier cosa, además de una forma o de la mejor forma posible quizá Olympus también me lo ha visto decir muchas veces monta a lo mejor ese sistema de estabilización en la propia cámara cinco ejes y demás pero si encima el objetivo también lo está como es el IS, pues hace que puedan tener como ocurre con algunas otras lentes tipo el 300mm, o el 40-150, etc. o el 12-100, si no mal recuerdo, mejor dicho hace que tenga esa doble sincronización y que tengamos la posibilidad de poder fotografiar con él a pulso sin ningún tipo de problema esto se hace muy difícil el poder hacerlo con otro tipo de cámaras con otro tipo de concepto de cámara porque nos encontramos con, claro, aquí lo lógico a un 400mm, aquí va un 800mm, disparar por debajo de un 500mm pues como que se te hacía un poco difícil pues aquí si lo ponemos en prioridad a la velocidad justamente y consigo hacer, no sé, disparos a un 15mm que estoy ahora a un 25mm, un 15mm, un 20mm veo las fotos y no están terpidadas es un poco lo que os quiero contar es decir, la doble estabilización nos va a permitir hacer auténticas borradas rompiendo un poco todos los esquemas que tuviéramos en cuanto a qué disparos o qué velocidad de disparo de obturación podríamos llegar a tener cuando utilizáramos una cámara o un objetivo o un teleobjetivo de este tipo y luego nos conseguimos que se rompan todo este tipo de normas porque se consiguen unas auténticas barbaridades como no puede ser de otra manera tampoco sabéis la importancia que le da a la calidad de sus cristales de sus objetivos Olympus para ello en este 100-400mm sin estar dentro de la gama Pro digamos que sabéis que hemos hablado muchas veces de ella en este 12-40, en ese 300mm que nombraba ahora o el 40-150mm, etc. pero bueno, no todos los objetivos buenos que tiene Olympus están dentro de esta gama Pro se me viene a la cabeza el 75-1.8 o incluso el 12mm de este gran angular y este 500mm estaría dentro de esta línea Premium sin ser la línea Pro, pero que da un rendimiento exquisito y extraordinario insisto que para el fabricante pues esto es vital y creo que es muy importante también que lo sepáis porque no es todo el tamaño del sensor sino que la calidad del cristal que le pongamos delante va a hacer mucho de que vuestras fotos tengan esa definición muchas veces buscada y deseada para ello en este 100-400mm se utilizan cristales tipo ED cristales HR, cristales Super HR y bueno, pues la suma de todos ellos en este, digamos conjunto de construcción en cuanto a lentes y grupos de lentes y tal pues hace que los resultados sean francamente buenos aún siendo un teleobjetivo hay que nombrarlo también porque creo que es muy meritorio el hecho de que tenga una distancia de enfoque de 1,3 metros 130cm me permite que bueno, para la fotografía de naturaleza ya no estrictamente la que sea un ave volando y haciendo un seguimiento con el maravilloso sistema AF de seguimiento que tienen estas cámaras de última generación pero vais a poder hacer fotografías macro pues de alguna manera relativamente buena el grado de magnificación es de 0,3 estamos hablando de un grado de magnificación pues bastante interesante y bueno, para sacar la típica mariposa que se posa ahí en una planta, una flor pues vais a poder hacerlo de una manera muy cómoda además estando en una posición erguida de pie y vais a poder hacer sin molestar un poco al bicho pues la fotografía sin ningún tipo de problema compatible como no puede ser de otra manera con los teleconverter o los MC14, MC20 teleconvertidor 1,4x y el 2x en el caso del 2x si lo ponemos equivaldría a un 800 o lo que es lo mismo un 1600 en el sistema de 35mm convencional con lo cual estamos hablando de una distancia focal enorme y bueno, pues para que también la fotografía deportiva en un momento donde necesitemos este tipo de distancia focal tan larga pues vais a poder utilizarlo sin ningún tipo de problema incorpora, como habéis visto que lo hemos sacado, pues este parasol parasol que se instala de esta manera y aquí lo tendríamos totalmente vestido e insisto, fijaros la agilidad la facilidad de manejar pues un 100-400 una marca como esta pues hace que, lo que decíamos que Olimpo se había convertido un poco en la reina en cuanto al sistema micro cuadrado tercio general Olimpo quizá en particular y esta M1 ya afinando más pues como un equipo muy de fotonaturaleza y de un equipo que realmente los resultados son fantásticos y todo ello siempre con la comodidad de llevar un sistema micro cuadrado tercio que ofrece calidad mucha calidad diría en cuanto a definición una lente extraordinaria y todo ello siempre en un tamaño pues sumamente pequeño tiene dos cosas más aquí, bueno, un interruptor para bloquearlo cuando estemos en 100 milímetros es decir, cuando lo llevemos en la posición recogido y si vamos andando pues lo típico ya con el parasol a lo mejor invertido pues para que no se nos vaya cayendo pues el efecto de la gravedad esto siempre en todo este tipo de teleobjetivos de este formato de esta construcción pues es muy interesante que lleve este look para poder bloquearlo y luego también por los típicos limitadores de enfoque tenemos aquí uno de 1,3 metros a 6 metros pues estamos haciendo cosas dentro de este rango de distancia el total que va de 1,3 metros a infinito y luego, bueno pues el de 6 metros a infinito si son cosas que estamos fotografiando en este rango esto siempre nos va a dar una ayuda al objetivo y a la cámara para que vaya todavía más rápido los sistemas de enfoque y está muy bien que esté incorporado en el objetivo AF y MF manual focus y autofocus para esto tenemos este gran aro aquí adelante para poder hacer el manual focus de una manera correcta y luego, bueno el estalizador que lo podríamos llegar a apagar collarín para poder ponerlo aunque esté también el sistema de estalización pero se puede poner en un trípode incluso viene por lo que veo ahí está la marca para dejarlo alineado viene con la montura tipo arca para que aquellos trípodes que sean de este formato pues lo podáis poner directamente y yo creo que no se me olvida nada más de lo que os quería contar del 100-400 que bueno que creo que es una distancia focal muy acertada que creo que va a tener una muy buena acogida en el mercado y que creo que Olympus pues sigue haciendo los deberes estamos en el 2020 hablamos de una nueva óptica pero no va a ser la última que os hablemos de Olympus el sistema micro cuadro tercio con ello está muy vivo también me lo habéis oído decir en muchas ocasiones y habrá más novedades al respecto así que estar atentos siempre al canal si os ha gustado el vídeo os pido un like redes sociales de aquí abajo ya sabéis que es fundamental para poder estar al tanto de las muchas novedades que explicamos a través de ella promociones ofertas y también actividades y luego bueno pues si no estáis suscritos al canal de Fotografía Arte hacerlo ya para que el día que salga y ahora que estaréis todos en la playa disfrutando de vuestras merecidas vacaciones podáis tener la información ahí viéndome tumbado un poco al sol la review del 100-400 Olympus y nada en unos días si lo queréis lo podréis tener en vuestras casas de la playa en vuestros hoteles o podéis pasar por la tienda por supuesto Fotografía Nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos ¡Gracias!